Seguimos Pedro de Jesús Va chateando Yo sé muy bien que un día yo despertaré Y para mí el sol no brillará El amor que te vino será ya tu amor Por mi bien, por mi bien Y sin dolor ni llanto yo me alejaré Derecho iré sin ganas de volver Sin mirar para atrás yo quisiera borrar Tu mirar, tu besar y tu voz Mi amor Y por tanto lloro Te dejaré de amar Y por tanto lloro Te dejaré de amar Y por tanto lloro Te dejaré de amar Y por tanto Te dejaré sin lágrimas y sin llorar Más temblarás el fondo de mi piel Me veré libre al fin Y al resposo hallaré Por mi bien Por mi bien Y yo me iré a otros cielos y país Para olvidar tu frialdad cruel Y mis manos que están ya repletas de ti Buscarán, soñarán y tendrán otro amor Y por tanto yo no Te dejaré de amar Y por tanto lloro Te dejaré de amar Y por tanto lloro Te dejaré de amar Y por tanto Será mejor que pueda una razón tener Que ahogue en mí Mis ansias de querer Y encontrar libertad para mi corazón Por mi bien Por mi bien Por mi bien Para soñar a otros brazos buscaré Y solo así tu nombre olvidaré Más tú nunca podrás a mi lado volver Y mi mal Mi temor Y el dolor Quedará Y por tanto Yo no Te dejaré de amar Y por tanto Yo no Te dejaré de amar Y por tanto Sabor Será mejor Que pueda una razón tener Que ahogue en mí Que ahogue en mí Mis ansias de querer Y encontrar libertad para mi corazón Por mi bien Por mi bien Para soñar a otros brazos buscaré Y solo así tu nombre olvidaré Más tú nunca podrás a mi lado volver Y mi mal Mi temor Y el dolor Quedará Y por tanto Yo no Te dejaré de amar Y por tanto Yo no Te dejaré de amar Y por tanto Yo no Te dejaré de amar Y por tanto Yo no Te dejaré de amar Y por tanto Gracias.